Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Señores, hoy tenemos el honor de recibir a una chica con un cuerpo exótico, ¿eh? Que se dio a conocer a través del canal de Carlos Durán, que se caracteriza por un carisma, una forma de ser súper espontánea. ¡Señores, Marielis! ¡Bujo! ¡Buenas mamas! ¡Bujo! ¡Me gusta! ¿Cómo te gusta, mamá? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí. ¡Ay, pero una voz! Sí, locutora, voz. Déjame decirte que ella va a modular su voz. Por favor, déjame decirte que yo veo sus degustaditas y ella hace una voz periodística comiendo hamburguesas. Toda la publicidad de Marielis, yo le doy like. No, porque me gusta. Marielis, presenta el programa rapidito, que yo sé que tú lo haces. Sintonizanos por La Bacana 105.7. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Me gusta! Ya, Marielis, me encantó. Abre más que no vas a botar. ¿Estudiaste locución? No. Estoy estudiando Derecho, pero sí me gusta. ¿Y por qué no haces un curso de locución? Lo estoy pensando. Claro. Esas son mesas y te va a funcionar y te va a ayudar con lo que estás haciendo en el medio. Te va a ayudar a modular, entonar, engolar, hacer varias cositas chulas. Sí, en verdad, sí. Yo creo que es una oportunidad increíble. Yo creo estar en eso de locución. Abre demasiadas puertas y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y abre puertas a Carlos Durán, mi niña. Exacto. Cuenta cómo entraste ahí. ¿Cómo te vuelves parte de él? Surge totalmente diferente. Yo gano un concurso de... De comida. ¿De comida? De comida. ¿Pero cómo era el concurso en la calle comiendo? Sí, sí. Ah, bueno, no. O sea, no. En el sentido era que eran unos tacos. Ajá. Y yo lo gano en esa franquicia. Y resulta que Dillén, la productora del canal del show, trabaja con esa marca. Entonces, ahí yo surjo y se conectan y ahí yo... Te llaman. Pero Baca, eso era de que ven y jártate de tacos. Yo recuerdo ese día. Sí, era en un minuto no sé cuánto tacos. Fue una cosa apoteósica. O sea, es una vaina que ella está abriendo la boca y todavía está metiendo tacos. Y yo dije, wow. Esa fue la primera vez que yo conocí a María. O sea, pero fue un video de Carlos. No, no, no. Fue en un evento. Algo totalmente aparte. En un evento de una marca de tacos. Dillén dijo aquí cuánto cobra por degustaditas y nosotros queremos saber lo tuyo. Primero, ella me enseñó un contrato de una marca rica que la contrató. Sustancioso. Sí, unos ceros, unos ceros, unos ceros. Por post, 500 dólares. ¿300? Sí. Por ahí. Alrededor de los 300. ¿Estás viviendo de eso? Sí. Qué chulo. Sí, claro que sí me gusta. Vengan todas las marcas, deliciosas. Tengo el talento. Señores, los tacos cambian vida. Sí. Dímelo a mí. Marielis, antes de hacer un reto de comida, ¿tú haces ayuno? Claro que sí. ¿Tú comes todo el día? Hasta las 2. Exactamente. Por ejemplo, si Dillén me dice, mira, mañana a las 12 de la tarde, tú tienes un video. Yo en la noche, ya, yo cenó a las 10 de la noche, ya hasta el otro día yo bebo agua. O sea, estoy diciendo los trucos. Porque cada persona tiene... ¿En serio? Igual. A mí me funciona el ayuno. A mí me funciona. Yo resuelvo. Porque no hay nadie que me ha derrotado. Hay gente, hay gente que se llena de gases si hace ayuno y no puede hacer eso. Entonces tiene que comer alguito y después... Porque, por ejemplo, Papi Roswell. Papi Roswell también hace competencia de comida. Yo sé su preparación porque se ha quedado en mi casa y yo veo su preparación. Su preparación no es ayuno. Su preparación es picar. Picar, 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 picar. Hasta la competencia. Y en la competencia, él no está lleno de gases. Entonces, ahora, es como ella dice, son diferentes. Ella, en lo contrario, hace ayuno y no se llena de gases, pero come pila. ¿Entiende? Es totalmente diferente a lo de Roswell. Cada cuerpo es diferente. Entonces, gracias a eso, a ese ayuno que yo hago antes de... Las competencias las gano yo. ¿Cuánto es lo máximo de comida que tú haces? Vamos a marcarlo con tacos. Lo digo porque la gente puede imaginarlo. La más asesina que tú te has comido, ¿cuánto? ¿50 tacos? Yo creo que sí. Los hot dogs. Los hot dogs. Ella lo puede hacer con hot dogs porque si nosotros los contabilizamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos fue tu récord? Porque el mío es 6 de los grandotes. El mío. 6 torpedos. 6 torpedos. Ese fue en el concurso de Roswell que estábamos juntos. No, yo es que no me acuerdo ahí. Pero fueron muchísimas. Y ella me ganó. Dame un número, dame un número. Los 8, los 8, ella tenía que andar. ¿8 torpedos? Sí, ella tenía que andar por los 8. Yo gané. Sí, pero yo me como dos torpedos. No, 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 pero espérate. ¿Tú me viste lo tuyo? Sí, yo sé que sí. ¿Y me comí la mitad de Emel? Sí, es verdad. ¿Los torpedos de 12 pulgadas? ¿Ara eso? Sí. Sí, sí. Chacha. Pero Sabrina se mete dos por el deporte también. Por el deporte. Es así. Ajá. No, no, yo realmente de torpedos yo creo que yo llegué a los... Y en verdad es porque me tenía que ir del reto. Yo llegué casi a los 7 también. Ajá. ¿Ella me ganó? Sí. Ella me ganó a mí. A mí me ganó a mí. Y yo, Sabrina. No, mire, y les voy a decir algo. O sea, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de esto. Señores, no me van a pasar vergüenza. La empanada, ¿eh? Tú pasada. Yo, lo que pasa es que lo mío... ¿Pasaste tanta hambre en Venezuela? Lo mío viene guardado de atrás. No, no. Lo que pasa es que lo mío es así como que... Yo me lo propongo. Un glotón, ¿eh? Por ejemplo, en el primer video de Carlos, yo le gané a Roswell. Sí, y a mí... A Roswell, ¿y tú le ganaste? Sí, y a mí 6-3. Mira, a mí 6-3. Pues Sabrina está loca. Sabrina, antes de que era preña, estaba comiendo por ahora. Pero una pregunta, ¿tú estabas preña en Venezuela? No, muchachos, es que me gusta comer. Ella le ganó a Roswell en una competencia, me ganó a mí. Pero, obviamente, soy moderada y no lo hago diario porque si no me estuviera muriendo. Ok, pasa. Mira esto lo que uno está cherchando y todo, pero eso tiene un efecto negativo en tu cuerpo. Además del sobrepeso, estamos hablando de que tú puedes comer tanto que por gula tú puedes vomitar. Sí. Ok, ¿te pasa eso después de algunas grabaciones que comas de manera exagerada? Yo lo hago, todas las grabaciones yo lo hago después porque mi cuerpo no tolera esa comida en sí. O sea, eso, yo hago el ayuno, hago la competencia, gano y pa' fuera. Ah, no puedes digerirlo. No. Pero has llegado a emergencia, por eso. No. Naturalmente tú lo haces. No, antes de llegar a emergencia yo paso por el zapato. Pero esto es fuerte, entonces tú mentalmente sabes de que tú vas a competir para luego botar la comida por ahí, porque no está llena. Sí, pero tú sabes que a mí me pasa con la competencia de picante. Por ejemplo, de alitas, yo no puedo ir ya para allá. O sea, yo fui a dos competencias de alitas picantes y en las dos, las dos veces salí mal. Duré tres días malo. Malo el estómago que no podía eso. Así cuando yo iba al baño bailaba salsa. Así como entra sale. Es riquete, quete, quichote, quichote, fraco. Horrible. Así como entra sale. Me dije a Vilén, denegado competencia de picante, no puedo. Llena, pero tú lo provocas o cómo. Tú tomas algo. Depende. Porque hay veces que yo tomo el Pecto Bismol, que hace una capa en el estómago. Ah, ok. O una pastilla que también, o Meprazole, que también hace como una capa en el estómago. Entonces, después de, es como que yo tengo el estómago lleno, pero no me hace ni que tanto mal. Y en las degustaditas, al no comer en exceso, no tienes que vomitar. No, no tengo que vomitar. La pruebas y ya. Exacto, la pruebo, digo la verdad y listo. Digo la verdad y listo. Manieli, y hablando de otras degustaditas, tú eres bien sabrosa. Pero, con respecto a los hombres, ¿cuál es tu tipo de hombre? Mariela degustando a ti. Sí, porque yo sabrosa. Primero, no, pero espérate. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 21 años. Ah, ok. O dinos, díos. Es para asegurarse legalmente, Carla. Gracias. A mí me gustan delgados. Sí, delgados y morenos. ¿Y si es gordito Rubio? No, no, no. Es que es que la oye, que es racista. La Mariela. Te gustan morenos. Yo tengo un click allá dándole un piquito a Roswell en un hot dog. No, para eso no es un target. No. A Roswell le gustan delgadas y a mí me gustan delgados. Sí, es verdad. Oye, qué locura. Atención oyente, Mariela es una mujer bellísima, pero tiene sus libras bien puestas. Es plus. Y les gusta exactamente Y les gustan los hombres flacos, flacos, esqueléticos Y Roswell es plus también Y les gusta flaca Es una vaina mental, porque a mí no me gusta la gente flaca Para mí, el hombre flaco es horrible Exacto, eso por ahí viene Y por ejemplo, hay muchos hombres morenos que no les gusta la morena Que les gustan blancas La mayoría Yo no sé, son cosas mías Siento que cuando tú rechazas algo en tu cuerpo Tú también lo rechazas en tu pareja Porque por ejemplo, yo no rechazo Mi color de piel, y yo podría estar con alguien De mi color de piel normal, pero delgada Así como yo Qué locura Mira, tú sabes que en las redes Siempre hay muchas opiniones, así como vienen positivas También vienen negativas ¿Cómo tú manejas la negativa? La verdad es que yo la veo Porque yo no me hago la ciega Eso es obvio Pero yo no le doy mucha la mente a eso, la verdad Para nada, porque yo entiendo que Los comentarios positivos Son más que los negativos Entonces, yo lo que hago es Le presto atención a los que son positivos Y listo Qué bien Así es ¿Tiene novio? Sí Lo pensaba Sí Tú lo ibas a negar Mira, él está viendo esto Está escuchando ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo Él está escuchando Y ya tenga novio ¿Cuántos tienen de amores? Un año y tres meses ¿Y qué piensas de tus degustaditas Y de esas harturas que tú te das? Al contrario Él me apoya Pero él dice que mi salud es lo más importante Te voy a pedir un favor Si van a terminar que sea después de octubre Por favor Manny, mira Todo esto nace Todo esto de las redes Muy, muy expresa Sí, como muy improvisado para ti Pero ahora mismo Que ya estás dentro Que has visto como la cosa El sazón ¿Qué tú esperas de las redes? O sea, ¿qué te gustaría? Wow Esa pregunta está bonita Mira, yo entiendo que debería En las redes sociales Tener como esa hermandad Si tú tienes pocos seguidores Y yo tengo más Trata de ayudarme Si tú ves que yo estoy haciendo algo negativo Un comentario Que sea positivo Ayuda a cambiar lo que es la persona en sí Entonces, si tú que estás ahí En las redes sociales Y eres en seguidores Eres más alto que yo Trata de ayudarme Para yo crecer a tu nivel ¿Alguna vez te han Algún compañero de redes Quizá que tenga un poquito más de cigarros Te ha humillado No, gracias a Dios no Mi círculo es muy cerrado Y la familia del show de Carlos Durán Gracias a Dios Cada uno me da una opinión Constructiva Constructiva Con esto de las redes sociales Si yo estoy haciendo algo mal Alguien se me hace El que me dice Mira, eso no está correcto Porque yo entiendo Que tu contenido No debe de asociarse Con ese tipo de contenido Que tú estás subiendo Y yo lo que hago Me lo dijo una persona Que tiene más seguidores Y que tiene más camino Yo sé por qué tú lo estás diciendo Cuando yo te empecé a ver En las redes Tú subías fotos en Colalé Colalé Picante Sí, muy reveladoras Y alguien me dijo Colalé Es como el de Fiorella Pero yo no tengo nada Pero tú, mamá No tienes esa chapota Sí, pero es totalmente diferente Claro, está ¿Tú lo dejaste de subir por eso? Porque alguien me dijo Tu contenido Tenlo siempre limpio Claro, porque no va Como en la misma línea Exacto Y yo soy de comida En sí Entonces mi contenido Se ve como totalmente Como diferente Uno arriba y uno abajo Entonces yo quisiera Tenerlo limpio Entonces alguien del show Se me acercó y me dijo Mira, tu contenido Está increíble ¿Quién fue ese del show? Porque te dijo algo lindo Sí D-Lane Sí Ella es divina Nosotros amamos D-Lane Te lo dijo como productora Te lo dijo por la marca Sí, me lo dijo como productora Entonces Me dijo eso Y yo dije Espérate Déjame Retroceder Que yo estoy haciendo mal ¿Y qué quieres Tracer eso? Exacto Y lo moderé Porque ok, Fiorella Se puede poner un traje baño Ok, pero yo doy morbo Exacto Fiorella morbo Pero lo que pasa es que tú tienes Un cuerpo mucho más protuberante Entonces se ve más tosco el contenido Y depende también Lo que tú quieras vender Porque si Fiorella Por ejemplo Quisiera hacer degustaditas No le va a pagar Yo no vendo Yo no vendo comida Literalmente no vendo comida Es igual Por ejemplo Yo en un momento estuve más flaca Y podía hacer fotos muy sexy Ahora mismo tengo más nalguitas Y si las hago muy sexy Me veo muy vulgar Y como que te va a chocar También al público Exacto Porque por ejemplo Leidin Que tiene un cuerpo hermoso Esa es la línea de Leidin Es perísima A mí me encanta Leidin Pero Leidin no hace contenido de comida No, no Leidin es sexy de que se levanta Ella es ella, amor María Listeria es una bariátrica Sabiendo que tienes que dejar de trabajar en degustaditas Por un tiempo Yo entiendo que eso tampoco influye Porque mi carisma no se va a ir Porque yo sea flaca O sea gordita No, pero no puedes comer igual No puedo comer igual Pero entiendo que hay maneras De tu poder Seguir con tu propio contenido Mejorándolo Sin heart out del plato Exacto O sea estás cuidando tu alimentación Ahora mismo Exactamente Hay personas que me dicen Mariela pero tú Tú estás comiendo todos los platos Que tú subes en el oído Señores, por favor Yo no me como todos los platos Yo llevo cinco trullas ahí ¿Para qué? Claro Cada cuánto haces una degustadita Sí Entonces cada persona está ahí Apoyándome Entonces yo no me como todos los platos Que sí quisiera hacerme una bariática Obvio, claro que sí Yo entiendo que es un cambio Totalmente diferente Para mi cuerpo Entonces claro que me gustaría Vamos a arrancar con las dinámicas Porque yo creo que Ya tenemos que entrar en algo chulo ¿Verdad? ¿Qué prefieres? Tú nos vas a decir ¿Qué prefieres entre una cosa u otra? Y por la misma línea ¿Qué prefieres si te pusieran a escoger? Mira te vas a operar Te vas a poner buenota No hay otra opción Te vas a poner buenota Pero más nunca vas a grabar sobre comida O estar bueno O quedarte con tu cuerpo Seguir grabando de comida Y ver que te depara el futuro La segunda Ver que me depara el futuro Claro Me gusta Claro porque yo esas libras Yo las puedo bajar en un gimnasio Claro O ha durado dos años en el gimnasio Tres años, cuatro Pero lo duro Voy bajando una libra cada día Entonces Vamos a ver ¿Qué prefieres? ¿Un hombre bello? ¿Despampanante? ¿Pero sin dinero? ¿Un hombre pobre? ¿Que da miedo? ¿Pero con su dinero? Sé sincera Vamos a ver Es que yo no me concentro mucho en lo material Porque es que yo he tenido novios Que no tienen mucho dinero Y para mí eso Yo lo ayudo Entonces tú coges tu moto con chita Pero que sea bello Y flaco No me tocó chita No es por nada No me tocó chita Frutero 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 Mira Barboneera Que le ponía la funda en el supermercado Mariela Uno no puede juzgar No, no lo juzgo Pero nada Eso no se le gusta ¿Qué prefieres? ¿Comida o dinero? Dinero Para comprar comida Exacto ¿Y qué prefieres? Uno ¿A quién prefieres? ¿La Piri o Dylane? Dylane Dylane Obvio Por ella yo estoy aquí Entonces ese siempre será Dylane y Carlos ¿Qué prefieres? ¿Ser abogada o hacer degustaditas? Guau Te la pusieron a quemarte, amiga O ser influencer famoso en redes Para hacerte lo más difícil todavía Más difícil Es que todita me encanta ¿Abogado o influencer? Eso está fuerte Que en esta generación no estamos cuestionando esto Influencer Influencer ¿Tú sabes por qué? Porque yo entiendo que Muchas oportunidades se me han abierto Solo por ser influencer Están seguros Eso cuarto ahí Claro Eso está seguro ahí ¿Qué tú prefieres? Salir en Carlos Durán Y seguir saliendo en Carlos Durán Y que te cierren tu Instagram O Tener tu Instagram Y no salir más Nunca más nunca en Carlos Durán Instagram o Carlos Durán Aquí Es un meme Ay Dios mío Pero es que Yo entiendo que Ay que Es que los videos de Carlos Yo soy feliz ahí Sí claro Pero Estamos hablando que tu Instagram es lo tuyo Esa es tu plataforma Esa es la tuya Bye bye Carlos Bye bye papi Carlos I love you I love Claro Amiga Mari Mira Me llama la atención Que yo veo que tú eres muy educada Eres como que Aparte de Ok tú eres sabrosa Pero en sí Tú de hecho Ella le dice usted a D-Lane Le dice usted a Carlos Ella en persona es demasiado educada ¿De dónde nace No tanto tu educación Sino como que Vamos a decir Esa dulzura Y a la vez Esa seguridad En ti misma Sabes que No es fácil Porque seamos honestos Tú te reconoces Como que Yo soy una mujer plus Yo doy morbo Pero muchas mujeres Más bien Se esconden Detrás de eso ¿De dónde Como que ¿Cuándo nació esa seguridad? Mira Te voy a decir Cuando yo estaba En la escuela Yo le caía atrás A los niños Porque me decían Patana Me decían el gesto Papá patana Porque en los liceos Cuando pasaban Eran con falda Las niñas Entonces a las delgadas Le quedaban así Y a mí me quedaban así Entonces Comenzaban a decirme Que yo era la patana Y resulta que Un día yo llegué a mi casa Llorando Ese niño me dijo Esto y esto y esto En la escuela entera Me están diciendo esto Y mi mamá dijo No le pares Cáyle atrás Y dale dos tabanás Dos tabanás Dos tabanás Más nunca Y cuando ella me dijo eso Yo me quedé Yo le voy a dar un golpe Y yo dije No, la violencia no está Entonces yo lo que hacía es Amiguito Venga acá Y le caía atrás Le daba par de cocotazos Y jamás Más nunca Más nunca Bueno, pero un cocotacito No le dije Guau Un cocotacito Pero violencia Me encanta tu mamá Sí, no, claro Y hasta ahí Yo dije Espérate Yo no voy a dejar Que nadie me diga Esas cosas Esa seguridad Tú me puedes decir Tú me puedes decir Lo que tú quieras Y al lado mío Yo te voy a hacer así Escúchame, perdóname Fiorite Fiorite hice una pregunta Que fue ahora en el aire Que me gustó mucho Y yo creo que sería bueno Para la gente que sueña Con ir al show Que entiende Que pueden hacer su plataforma ¿Cuántas degustaditas? Gracias Al show de Carlos Durán Que es quien te trae la palestra Estás haciendo ahora al mes O diaria ¿Cómo tú haces esa degustadita? En una semana Yo puedo tener hasta tres degustaditas Gracias a Carlos Y a Dylen también Y a Dylen también Porque Dylen es como Que tiene todos los contactos Por aquí atrás Todo, todo, todo Y ella te sugiere Gracias a Dylen Yo tengo contratos Que yo digo que Jamás en mi vida Yo pensé estar ahí Y gracias a ella Yo estoy donde estoy Por eso yo siempre Donde voy Le doy las gracias a ella Hay un agradecimiento Pero hay un crecimiento Claro Si de la nada Te surge la oportunidad De tener un trabajo Muy grande Y muy bueno Pero Tuvieras que dejar De manera definitiva El show de Carlos Aunque iniciaste ahí Pero tienes otra oportunidad Agarran y te contratan Y abres tu mismo canal Y empiezas a hacer tus cosas Estás en radio Estás en televisión ¿Pudieras dejar El show de Carlos Para algún proyecto Individual tuyo? Sí Porque yo entiendo Que yo voy a crecer Y mi público Se va a quedar ahí Y ellos me van a apoyar En yo crecer Entonces sí Así es Mira mamá Tú sabes que En el show Siempre uno conecta Con uno Uno más que otro Con los compañeros Siempre uno Tiene su favorito ¿Cuál es el que mejor Te cae sacando? A Carlos Y a Dylen Sí porque ya Yo sentí a veces Dylen No Escucho toxicidad En tus palabras ¿Con qué conectas más? Cuéntame ¿Y por qué? Con Jeremy Con Jeremy Sí Con Jeremy Yo se lo voy a decir ahora Jeremy es un talento Que es un diamante en sí Entonces Hay oportunidades Que él tiene Que va a crecer Increíble Entonces yo me llevo Mucho con Jeremy Y es que Él tenía pocos seguidores Y yo tenía mucho Y él me dijo también Una vez Que fue Jeremy Y Dylen Que me dijeron Esos dos comentarios Me dijeron Tu contenido Déjalo limpio Y haz esto Y esto Y esto Y yo lo hice Y automáticamente Yo lo hice Yo crecí De una vez Entonces Jeremy yo me llevo ¿Cuál fue el consejo Que te dio Jeremy? Él me dijo Que Bueno lo puedo decir Aquí no importa Contenidos de Numerólogos Contenidos de brujo No los subas A tu perfil Cotiza Lo que es tu perfil Déjalo limpio Porque Una chica Que hace contenido De comida ¿Qué hace Recomendando A un brujo? Sabiendo tú Que eres una persona Que eres devota A Dios No y que aparte Va en contra De lo que tú crees Exactamente Entonces Ese comentario Que me dio Jeremy Yo dije Esta persona Tiene un corazón Increíble Y está creciendo Y está creciendo En las redes A millón Pero entonces Hace contenido De brujo Pero las historias Espérate Hay que comer Hay que picar Jeremy es muy chulo Demasiado Demasiado bacano María Leste Vi en un programa En un podcast De radio Hace unas semanas Y me encantó Un muchacho Súper talentoso No me recuerdo El nombre Pero yo lo conozco En persona Y te hice una entrevista Muy bonita Es militar Era como una emisora Militar En un programa militar Una cosa así Derek se llama Me encantó Me encantó Para que tú veas Antes de hoy Lo había visto Hace unas semanas Y te felicito Por tener esos ideales Y esa mente Tan bonita Tan pura Tan clara Sigue así mamá No te descontaminar Gracias ¿Con qué tú vienes Más adelantito? ¿Qué hay por casualidad Si pensaste en algo Una ropa plus interior Vibradores Le estoy dando sabor A la entrevista Mi amor Su dinero Algo viene por ahí Algo bien exótico Para esos cuerpos Como el mío Sí También utilizarlos Así que Aleluya Gloria Gloria Y ahora Y ahora Apreto el balco Y ahora Debe que quédate con los números de los brujos Gracias Marieli Usted no se mueva Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y comenta Para que ganes fabulosos premios ¿Puede hacer una cita conmigo? La receta perfecta Para la radio del mediodía Jessica en punto